¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Sargent Willy. El día de hoy les traigo un video porque muchos de ustedes me han estado preguntando por medio de comentarios en los videos de YouTube, también en Instagram y en Facebook que han visto muchos videos de un canal que utiliza dos tecnologías o cruza dos tecnologías en PlayStation y obviamente pues me van a preguntar ¿Y en PlayStation funciona? ¿Y en Xbox también? Bueno, estas dos tecnologías es utilizar nuestro Sim Apex, la tecnología del Sim Apex que puedes utilizarla para jugar cualquier juego de cualquier plataforma con teclado y ratón sin importar que el juego no traiga soporte de teclado y ratón y utilizar la tecnología de los mods, de los mods de control de nuestro Stray Pack Aquí voy a utilizar un Stray Pack de PlayStation 4 con un control de segunda generación de PlayStation 4 para ver si funciona esta tecnología, que es básicamente lo que vamos a hacer amigos Se los voy a explicar, vamos a utilizar la suavidad, el soporte del Sim Apex que este accesorio te ayuda a jugar con teclado y ratón y ponerle los mods del Stray Pack, porque dicen que funciona que han visto en los videos de él y que funciona y que tiene resistencia de apuntado, que tiene Rapid Fire, que tiene Dropshot, Jumpshot, todo eso Vamos a averiguar si funciona Aquí el detalle es el siguiente Vamos a conectar así como lo están viendo en la siguiente pantalla Vamos a utilizar un teclado Razer Tartarus V2 Este no es el Pro, es el V2 Acuérdense que el Pro no es compatible con Cronus Zen Yo sé que este video no va a eso Y vamos a utilizar un mouse, un Asus Rock Gladius 2 amigos El Origin Utilizamos nuestro Sim Apex Utilizamos un control de segunda generación original Si no, no funciona nuestro Stray Pack Abusados Compren controles originales, no clones ni piratas Porque si no, su Stray Pack de PS4 no funciona Vamos a utilizar el Stray Pack En este caso, el de Serie 2 Y un cable corto, pues para que no sea un cablerío Porque aquí lo que nos interesa es pasarle la señal de nuestro control Aquí, a esta parte del Syn Apex Donde se conecta el control Para nosotros jugar con esto Y ver si podemos sacar la función de la Imna Seas Del Rapid Fire Del Anti-Recoil De nuestro Stray Pack Esto lo estoy haciendo en una Playstation 5 Jugando Warzone No lo puedo probar en un juego de Playstation 5 Porque obviamente al utilizar este método No puedes entrar a un juego de Playstation 5 A menos que utilices el Veloader Este accesorio, ya saben, ya lo hemos visto mucho en el canal Con este si podemos jugar un Rambo 6 Versión PC5 Un Fortnite Un Vanguard Un Battlefield 2042 Ese les traeré otro video de como utilizar este Con su Stray Pack Y este con su Sim Apex también Entonces ese video queda pendiente por el momento amigos Entonces en Play 5 vamos a hacer esta prueba Vamos a ver si funciona Si es cierto eso tanto que dicen Que pues que en los videos de esta persona Se ve claramente como el usa Combina las dos tecnologías Y ahorita les voy a explicar Como funciona el método Muy bien amigos Pues estamos aquí en Warzone Y vamos a ver Fíjense que ya puedo moverme yo con mi mouse Y camino con mi teclado Todos los movimientos los puedo hacer ya con mis equipos Y también con el control Con las dos El control ahorita El Stray Pack está en el modo torneo Que no tiene ningún mod ni nada Entonces vamos a ver si es verdad Que conectándolo así Y en este caso poniendo los paquetes Funcionan vamos a activar el paquete De Call of Duty Vanguard Que ya tengo preinstalado Anteriormente en mi Stray Pack Como ya saben Los paquetes de juego se activan De la siguiente manera Agrando pantalla para que observen Vamos a mantener nuestro botón izquierdo Apretado Y le vamos a dar un toque A la palanca derecha Se encendió el led número uno Parpadean los ojitos en azul Ahí estoy en modo mod pass Ya tengo activado el game pack De Call of Duty Vanguard Si en juego yo utilizo Por ejemplo el de apuntar Vean como me hace la asistencia Intencionalmente le subí Le subí la sensibilidad Y le subí el aim asis Para que vieran que me hace esta función Obviamente cuando nuestro Stray Pack Está conectado La señal del control Esta señal está pasando por el Stray Pack Se modifica Se le agrega el aim asis En forma circular Viaja por el cable Pasa por aquí Por todo el cable Y llega al juego Entonces el juego O en este caso el Playstation Piensa que tú estás haciendo esta acción Mi teoría de que esto no funciona Haciendo este método Es porque al yo apretar este botón de apuntar La señal pasa por el cable del mouse Y viaja por aquí No la toma del control No existe la posibilidad De que el controlador De que llegue la señal al controlador Y se regrese Y pase por el circuito del Stray Pack Para aprovechar el mod Quiero que observen Vamos a hacer lo mismo Pero apuntando con el mouse Y apuntando con el En este caso con el control Y quiero que vean Cómo funciona la asistencia aquí Y cómo funciona la asistencia acá Ok Ahí estoy apuntando Con el control Me hace el alquilo circular Y ahí voy a apuntar con el mouse No hay asistencia circular No hay ningún tipo de movimiento circular Ahí no me serviría el aim asis No hay movimiento circular Vamos a obligarla a que se mueva Y ahora con el control Si vieron ese jaloncito Obviamente el aim asis está demasiado fuerte El aim asis ahorita Para hacer esta prueba Para que ustedes lo notaran Porque si era mínimo Van a decir No es que si se mueve Que mira que si funciona Que en sus videos de él Dice que si No esto no puede funcionar así amigos Esto no funciona así Si yo me conectara ahorita En este mismo método Me conectara un Kronos Max Plus aquí Y conectara el control El control pasando por el Kronos Max Plus Tampoco servirían los mods Porque los mods Están viajando del control Al Kronos Max Plus Aquí y hacia la consola Y esto está funcionando De otro método Esto que estamos haciendo Es completamente innecesario No necesitas ponerle un straight pack Para jugar así Con tu teclado y tu mouse Cualquier juego Obviamente no le vas a poder agregar los mods Esto no funciona así amigos Tendríamos que poner nosotros El aparato que genera mods De este lado No así como lo tenemos Nomás así a grandes rasgos Les voy a hacer una prueba Para que vean Cómo es que les estoy explicando Vamos a corregir esto Y le vamos a quitar el straight pack Aquí Fíjense aquí la cosa ya es diferente Aquí ya le quitamos el straight pack El control Ya no lo trae agregado Y aquí conectamos todo esto A nuestro Hub De SYNAPEX Al SYNAPEX Y ahora al Titan 2 Con el emulador correcto En forma de Playstation 5 Activamos un Game Pack Ahí está Activamos un Game Pack Y vamos a ver ahora Si así funciona Quiero que vean Voy a activar en este caso El Rapid Fire de la pistola Está funcionando La recarga automática Voy a activar El Rapid Fire de la pistola Ahí está funcionando Vamos a ver si funciona Lime Nasis Está funcionando El temblorcito de la mira Correctamente Y ahí vemos que de esta forma El método si es eficaz Aquí si Pero de la otra forma En la que suponen Que las cosas funcionan Pues en realidad no Tiene que pasar El circuito completo Por un equipo Para que la señal Se procese Hacia la consola No es posible Que nosotros tomemos Un proceso desde aquí Que no pasa Como lo es con el straight pack Porque le estamos dando Los movimientos con esto De la forma que vimos El straight pack Conectado Es innecesario Es inútil Y no lo crean amigos Eso no funciona Aquí lo probamos directamente Y ya vieron Pues bien amigos Espero que con esto Les quede un poquito claro Y les sirva de ayuda Por bastante gente Que me lo ha solicitado Entonces seguiremos Haciendo pruebas Más videos Próximamente Denle like Apoyen con ese like Suscríbanse Y activen esa campanita Para que youtube Les confirme Cuando suba un nuevo video Porque le está llegando Muy tarde la notificación Y más Si no tienes activada Esa campanita Nos vemos para la próxima Se despide su amigo Sargent Willy Tengan un excelente día Chau chau amigos